Este medio de comunicación reveló cómo se estaban destinando recursos del Conacyt a Volkswagen, a Ford, supuestamente para que hicieran mejoras en los productos que ellos finalmente terminaban ofreciendo a la sociedad y los disfrazaban como un asunto, los disfrazaban como un asunto supuestamente de mejoras o de ciencia aplicada. Hoy incluso la directora de este Conacyt, Elena Álvarez Muglia, incluso señaló, por ejemplo, era para mejorar los empaques de pizzas, es decir, una suerte de recursos públicos que se aplicaban a las empresas bajo un barniz de supuestos avances científicos y tecnológicos y para eso se prestaban las universidades públicas y privadas. Aparece el TEC de Monterrey en primer lugar, aparece la UNAM también y bueno, una serie de universidades que en realidad se prestaban a trasladar este tipo de recursos.